Bien, que calor, pero hoy hace mucho calor, un calor inaguantable Y como no tengo clima, de amor no hay quien hable De amor no hay quien hable Ya lo sé, mi corazón es solo un músculo Pero es un músculo que no se debe parar Que lata todo el tiempo, es lo natural El día que ya no late, llegó el crepúsculo Mi corazón late muy fuerte cuando te ve Se pone cien por hora y tengo que acabar Me hace falta tu colaboración Si se puede, nos vamos a casa después de una copa en el bar Pero hoy hace mucho calor Un calor inaguantable Y como no tengo clima, de amor no hay quien hable Como no tengo clima, de amor no hay quien hable Entonces no te queda nada que decir Echamos una siesta y no se puede dormir No hay amor que aguante estas temperaturas La vida hoy se está poniendo muy dura Salimos al balcón, el balcón se parece simplemente a un asador El sol de esta mañana lo puso al rojo vivo Estoy muy convencido, hoy no hacemos el amor Ya lo sé, mi corazón es solo un músculo Pero es un músculo que no se debe de parar Que lata todo el tiempo, es lo natural El día que ya no late El día que ya no late Llegó el crepúsculo Pero hoy hace mucho calor Un calor inaguantable Y como no tengo clima, de amor no hay quien hable De amor no hay quien hable